No se me hagan de me gustar, si no me hagan de me gustar Amor es lo que se quiere, no se me hagan de me Me muere nada mía, mamá no me hagan de me No se me hagan de me, no se me hagan de me Ya tuve lo que me moré, no me me hagan de me Si para el de hoy también nos me moré Que me suelo, 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 amore Que no se me hagan de me gustar, si no me hagan de me Que me suelo, 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 amore Que me suelo, suelo, amore Que me suelo, 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 amore Que me suelo, 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 amore Que me suelo, suelo, amore Que me suelo, 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 amore No sé que llegues cuando yo llegue, en la vida no me va a hacer, sino mi prevencia, y yo sé que tú puedes, por eso dame el pie, me mueve la tabla, no vamos a la patina, porque la suerte llega, por eso dame el pie, las mujeres no me mueve, no me quedes a tus contadores, y para que no me mueve, me mueve, me mueve, me mueve, me mueve, me mueve. No sé que llegue, me mueve, 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 me ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!